en camino. Instituto Peruano de Economía. Vamos allá a hacer el ingreso correspondiente por parte de todos los que van a ser parte de este cuarto foro de desarrollo económico regional Junín. Bienvenidos a los alumnos de los diferentes ciclos de seguro por el interés académico porque cada día se aprende algo y mucho más en este tipo de de actividades académicas. Por ello, jóvenes señoritas, docentes, vamos a iniciar. Quiero llamar por favor de manera especial que nos acompañen en la mesa de honor por favor. A Marilu Martens, por favor, acompáñenos a la mesa de honor. Carlos Gallardo, también por favor. Al economista Pedro Parco Espinosa, también acompáñenos por favor en la mesa de honor para poder iniciar este evento. Francisco Cayupe, si se encuentra, por favor, acompáñenos en la mesa de honor. Fanny Galván, si se encuentra, también por favor. Así como también María Angélica, ella es del Centro Federado. Ok, vamos entonces. Ok, y en representación de la Cámara de Comercio de Huancayo, tenemos al director de Economía y Finanzas, José Luis García Terrazos. Ok, dicho esto, a ver, por favor, quiero invitarlos de manera especial, vamos a tomar asiento. Ya vamos a, ya no hay que movilizarnos por los pasillos, por favor, para iniciar este evento programado para el día de hoy. Por favor, de manera especial, y vamos a recibir con fuerte voto de aplausos presentando al economista Pedro Parco Espinosa, en su calidad de decano de la facultad. Póngase de pie, por favor, y venga las palmas para él. Buenos días, gracias por acompañarnos en este importantísimo evento académico, cuarto foro de desarrollo económico regional. Muchas gracias. Y es un honor también poder presentar y tenerla en este cuarto foro de desarrollo económico a Marilú Martens, ex ministra de educación y directora nacional del CARE Perú. Póngase de pie, por favor. Buenos días, vengan las palmas para ella. Así como también, por favor, quiero invitar a Carlos Gallardo, nos ponemos de pie, por favor, Carlos Gallardo, fuerte voto de hablado, se les gerente general del Instituto Peruano de Economía. Por favor, quiero invitar también, póngase de pie, por favor, a Francisco Cayupe, él es jefe del Departamento de Estudios Económicos del Banco Central de Reserva del Perú, región Junín. Y en representación de la Cámara de Comercio de Huancayo, se encuentra con nosotros el director de Economía y Finanzas, José Luis García Terrazos. Venga las palmas, por favor. señoras y señores, jóvenes estudiantes, docentes de las diferentes facultades, público en general, quienes asisten a este cuarto foro de desarrollo económico regional Junín, la bienvenida correspondiente a nombre del Instituto Peruano de Economía que cumple treinta años y también le regalamos fuerte voto de aplauso, por favor, por este grandioso aniversario. Este cuarto foro está siendo organizado en coordinación, también con la Facultad de Economía, el Centro Federado de Estudiantes, quienes pues aperturan sus puertas, aperturan este hermoso auditorio para iniciar este importante foro de desarrollo económico. Señoras y señores, dicho esto, quiero invitar al economista Pedro Parco Espinosa para las palabras de bienvenida e iniciar este cuarto foro de desarrollo económico Junín. Buenos días con todos los presentes que nos acompañan. En primer lugar, quiero resaltar la presencia del Instituto Peruano de Economía, que siempre está colaborando en un trabajo articulado que hacemos con la Facultad de Economía, a todos los que nos visitan. Asimismo, quiero resaltar la presencia de la doctora Marilu Martens, que es ex ministra de Educación, en la cual nos honra con su presencia y que seguramente nos va a trasladar todas sus experiencias por el lado de la gestión pública. De igual manera, Carlos, Carlos, lo conocemos a Carlos Gallardo, que siempre está con nosotros, y asimismo, bueno, a nuestro distinguido economista, el economista Francisco Cayupe, que es jefe de estudios económicos del Banco Central de Reserva, acá en sede Junín. Y al señor García, que viene de la Cámara de Comercio, bienvenido también por estar presente aquí. Colegas presentes de nuestra Facultad de Economía, jóvenes alumnos, invitados, en primer lugar, quiero resaltar este evento que cada vez estamos en un plan de mejora. Hoy día estamos reunidos, la academia, que es nuestra Facultad de Economía, estamos reunidos quienes generan la política pública, que está en el IPN, con el señor Gallardo, participando con la ex ministra de Educación, y también están los actores. ¿Quiénes son los actores? La Cámara de Comercio. No podemos hablar de desarrollo, sino hacemos, digamos, una articulación. La academia, que es la universidad, y que están también nuestros jóvenes alumnos, también quienes generen, digamos, por parte del Estado, ¿no? En este caso representado por todos, por nuestra también Universidad Nacional del Centro, y por la empresa privada, ¿no? Que es la Cámara de Comercio. Creo que poco a poco vamos mejorando para que, sobre todo, la enseñanza sea a través de ustedes, jóvenes alumnos, y también nosotros como docentes. Solamente articulando esfuerzos, brazos, vamos a generar el desarrollo de nuestra región CUNIG. A todos les doy la bienvenida, en nombre de la Facultad de Economía, y seguramente vamos a tener importantes resultados de este evento. Muchas gracias. Ok, muchísimas gracias al decano de la Facultad de Economía, economista Pedro Parco Espinosa. Dicho esto, una vez más, a nombre de lo que es la Universidad Nacional del Centro de Perú, alumnos, docentes, público en general. Vamos a iniciar, vamos a invitar de manera especial a nuestra distinguida mesa de honor. Vamos a pasar, por favor, al auditorio para iniciar con la, con lo que se ha programado para el día de hoy, con la primera parte del programa. Por favor. Ok, sí. En primer lugar, para este cuarto foro de desarrollo económico regional Junín, por favor, de manera especial, vamos a invitar a Marilu Martens, ex ministra de educación y directora nacional de CARE Perú, para esta primera exposición. Educación en el Perú, retos y propuestas innovadoras para la educación en Junín. Y empezamos con un fuerte voto de aplausos, vamos a cederle, por favor, todo el espacio que corresponde. Muy buenos días, estimado doctor Espinosa, muchísimas gracias por recibirnos en su casa. Muchas gracias Carlos por la invitación de IPE y darme la oportunidad de poder estar con los jóvenes de la región de Junín y docentes también jóvenes, por supuesto. Para mí, la verdad que es un gusto poder compartir un espacio con economistas, futuros economistas, y créanme que más o menos me rodean en la vida, mi esposo es economista, mi hijo es economista, he trabajado siempre con muchos economistas, y creo que en mi próxima vida voy a estudiar economía. Pero nunca dejar la docencia, nunca dejar la docencia, que es definitivamente lo que más satisfacciones me ha dado en la vida. Bueno, no sé si comenzamos con la presentación. Yo voy a hablarles, tengo cinco puntos en la agenda, voy a hablarles de los cinco puntos, tengo 20, 25 minutos, Carlos, 25, tengo 25 minutos, pero sí soy habladora, así que voy a correr. Así que préstenme mucha atención, porque creo que después hay preguntas. Entonces, me va a encantar poder tener un diálogo con ustedes y poder tener el espacio de preguntas si se da. No sé dónde está la presentación, no sé si yo la tengo que poner, creo que no. Ah, ¿qué espero? Ok. Entonces, bueno, también contarles mientras que se presenta, ahí está, ya está. Qué pena, porque les iba a contar que no es mi primera vez en Junín, que no es mi primera vez en Huancayo. He tenido épocas que más parecía que yo trabajaba acá en la región, que en la misma región Lima. Tenía el privilegio de poder haber venido muchísimas veces, ¿no? Y en muchos espacios de la región he podido trabajar en el ámbito de educación con ustedes, de repente, cuando estaban en las escuelas, en los colegios, y también con los profesores. Entonces, vamos a empezar. Primero, apunto hacia allá. A ver. ¿Cómo retrocedo? ¿Cómo retrocedo? Bueno, ahí estamos. Ok. Los desafíos de la educación en el Perú y cuáles son los retos que enfrenta hoy la región Junín, ¿no? Lo que he tratado de hacer es un comparativo de cómo está el promedio del Perú y cómo está Junín. Para que ustedes tengan idea de qué podemos hacer desde la fortaleza de cada uno, porque la educación, que es motor del desarrollo, pueda despegar en la región y en el país. Tengo cinco puntos que voy a compartir con ustedes. El primero es, rápidamente, 200 años, o ya un poquito más, 203 años casi de vida republicana. Tenemos, ¿qué nos dice la Constitución? Por ahí hemos estado viendo un video de IPE sobre qué habla de la Constitución, la Constitución sobre la economía. Yo les voy a hacer un breve recuento de qué dice la Constitución sobre educación, desafíos de la educación en el Perú y la región Junín, avances y principales acciones del sector educativo, y también vamos a terminar con el número cinco que dice que no hay quinto malo con noticias positivas. ¿Con qué nos gustaría despertar cada mañana en el Perú? 200 años de historia republicana, eso ya lo saben ustedes, don José de San Martín, el 28 de agosto de 1821, proclama la independencia del Perú. A pesar de que el 15 de julio fue cuando realmente se firmó el acta de independencia, el 28 de agosto se proclama y desde ese día somos libres, tal como lo dicen las palabras de don José de San Martín, el Perú desde este momento es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. Así es, como retrocedemos un poquito a 1821, ¿no? 28 de julio se proclama la independencia, Jorge Basadre, gran historiador peruano, dice que nos tomó más o menos 20 años formar la república, 20 años. Sin embargo, en los primeros años de república se funda ya la primera escuela de varones del Perú. Pasan algunos años y en 1905 se declara obligatoria la educación primaria. Todos los ciudadanos y ciudadanas del Perú están obligados a tener la educación primaria. Y otra cosa importante, en este periodo también se declara que las mujeres pueden tener grados académicos sin ninguna restricción. Pasan unos años, 15 más o menos, y entre 1900, en 1920, 15 años después, se declara obligatoria la educación secundaria. Peruanas y peruanos deben tener obligatoriamente educación secundaria. Sin embargo, tuvieron que pasar 20 años más para que la educación sea gratuita. Se declara la gratuidad de la educación de primaria y de secundaria. 20 años después que exigimos es obligatorio. Y así pasan los años y en 1990 ya podemos decir, después de todos esos años que hemos avanzado mucho, porque si avanzamos, y ahí también voy a citar a otra historiadora peruana actual, a Cecilia Bácula, que dice que nosotros somos un país muy joven. Si nos comparamos con otras culturas, otros países, nos ubicamos en la edad de la adolescencia. Ese es el Perú en comparación con otros países. Pero además nos tocó ser adolescentes complicados. Somos adolescentes que adolecemos de muchas cosas. Entonces, vamos positivos, vamos adelante. Ya muchos de nosotros, o casi todos en esta sala, hemos dejado la adolescencia y sabemos que no es una etapa fácil en nuestras vidas, pero que aprendemos mucho y que definitivamente podemos seguir adelante con todo ese aprendizaje que hemos tenido. Y en 1990 hay cosas importantes como se declara obligatoria la educación inicial. ¿Y por qué es importante? Miren, el Banco Mundial ha publicado que el mayor retorno a la inversión en educación se ve en inicial. En esos primeros años que nosotros decíamos, ay no, ahí le damos algo para que jueguen los chiquitos o por ahí los tenemos. Es el mayor retorno a la inversión en educación. Y ahorita les vamos a contar por qué. Les voy a contar por qué. Bueno, 1990, algo importante también, en el 93, ¿no? Finalmente se desarrolla la constitución actual y se publica, ya se implementa a partir de enero de 1994. Y definitivamente el Perú avanza en temas de infraestructura, en temas de logro aprendizaje. Fue un periodo en el que casi, casi podríamos decir que universalizamos la educación primaria y estábamos muy bien encaminados para la secundaria. Y así pasan más años. En el 2000, entre el 2001 y el 2007, logramos que el Acuerdo Nacional ponga un complemento importante que es el de educación en el Acuerdo Nacional, se crea la actual Ley General de Educación, la 28044. Pasan más años, 2011, 2020, entre ese periodo se crea finalmente la actual ley de la carrera pública magisterial, ley importantísima que contiene una condición básica para la carrera, el desarrollo de los maestros, que es la meritocracia, ¿no? Antes no, antes era por tiempo que nosotros los profesores podíamos ascender si estábamos en la carrera pública magisterial. Ahora se implementa la meritocracia de manera que podamos tener a las personas idóneas, competentes, frente a la formación de nuestras niñas, niños, jóvenes. Y así también tenemos la ley universitaria, ¿no? La ley de institutos, que también ponen como condición de creación la meritocracia y la calidad, ¿no? Ocho condiciones básicas que aseguran la calidad para que todas nuestras estudiantes, nuestros estudiantes, futuros profesionales, éticos, manejen el Perú en las mejores condiciones. Y aquí llegamos, 2024, pandemia, terrible, la pandemia nos golpeó. No solo visibilizó todas las debilidades y todas las brechas que teníamos ya, sino que las ahondó. Crean muchas brechas, pero junto con ellas vamos a ver lo positivo. Empezamos a ver en la digitalización, en la educación híbrida, en la tecnología, un gran aliado. Y de hecho lo es, lo es. No estábamos preparados. Acuérdense, cuando empezó la pandemia, el Ministerio de Educación, con reflejos rápidos, crea la plataforma Aprendo en Casa, pero no solo era crearla, era también seguirla y asegurar la democratización del acceso a la plataforma a todas las niñas, niños y jóvenes del Perú, que lamentablemente no lo tenían. Y ahí veíamos niñas y niños de zonas alejadas que tenían que subir a cerros para escuchar por radio en algún momento del día la plataforma Aprendo en Casa. Llega la inteligencia artificial y ahí estamos en la inteligencia artificial. Vamos a darle el mejor uso y ustedes van a ser quienes sean los responsables de eso. ¿Qué nos dice la Constitución Política del Perú? En nuestra vida republicana tenemos 12 constituciones y la actual es la del 93. Y en la actual, que no es muy grande, seguro que muchos de nosotros la tenemos, en la actual política, en la actual Constitución Política de nuestro país, se concibe a la educación como un proceso de formación permanente y eso es a lo largo de la vida personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos, pero también de sus deberes. Y esta es la Constitución, tiene seis títulos, el primer título que es los derechos fundamentales, ahí están los derechos fundamentales de educación, que es un derecho que todas y todos tenemos y que el Estado tiene la obligación de darnos. Y hay un capítulo también que es interesante, que es el título 6, donde dice, de los mecanismos de reforma constitucional. Entonces, lo que yo les quiero decir es esto, si hay que hacer reformas, yo no veo reformas necesarias en el capítulo que responde a educación, pero si hay que hacerlos, la misma Constitución contempla en su capítulo 6, en su título 6, perdón, las posibilidades de hacer esta reforma y de hecho se han hecho. Por ejemplo, el derecho fundamental al agua es posterior a su implementación del 94. O sea, hay ya derechos fundamentales que se han integrado después de su publicación y así otros cambios a esta. Y esto dice sobre educación, yo sé que ustedes son economistas, pero es interesante que lo sepan, son sólo siete artículos sobre educación, están aquí y aquí hablan de tener una ley general de educación, aquí hablan de tener una ley para el profesorado, para el magisterio, hablan también de la obligación de los padres de familia en el involucramiento de la educación de los hijos, hablan también de la responsabilidad de los medios y de todo lo que necesitamos para que nuestros estudiantes tengan esa educación de calidad, con equidad y pertinencia. Desafíos de la educación en el Perú y en Junín. A ver, esto es bien importante, estimadas y estimados. Hablábamos de que el mejor retorno a la inversión en educación es en inicial. ¿Por qué? Y acá los primeros cinco años de nuestras vidas, de las vidas de nuestros hijos, hijas, hermanitos, hermanitas, los primeros cinco años se desarrolla el 80% del potencial que vamos a tener para poder aprender y desarrollarnos en toda la vida. 80%. Y acá en este gráfico ustedes pueden ver, estos son los primeros años hasta los cinco años. Miren, aquí, funciones cognitivas superiores, los primeros cinco años de vida. Lenguaje, sentidos auditivos, todos ellos, todo el potencial, o sea, la capacidad, la capacidad que vamos a tener para aprender y desarrollarnos puede ser de este tamañito o puede ser más grande. Ya nosotros tenemos que llenarlo, desarrollarlo, pero la capacidad es lo que vamos a desarrollar en los primeros años. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si tenemos anemia? Esa capacidad se trunca, porque ese cerebrito los primeros años de vida se daña. No llega el oxígeno que tiene que llegar y muchas partes del cerebro no van a funcionar. ¿Y cómo estamos en anemia? Mal. Desnutrición crónica del Perú mejoró, mejoró por ahí de los años 2014, se implementaron políticas adecuadas. Sin embargo, la anemia, esa amenaza constante, ha crecido. Y hoy tenemos en el Perú 42.4% de nuestros niños tienen anemia. Y aquí, en esta, en nuestra región, Junín, casi la mitad, el 49.2% de nuestros niños tienen anemia. Y escúchenme, así le pongamos a la mejor o mejor profesor al frente, así tenga el mejor sistema educativo, no va a tener la misma capacidad que pudo haber tenido si no tenía anemia. Este es un problema grave. Y este es un problema que creo que como región debemos priorizar. Tasa de asistencia escolar. En el Perú, la tasa de asistencia de 6 a 11 años fue 97.6 promedio. Aquí en Junín, 94.4. Hay que recuperar a esas niñas y niños y jóvenes que perdimos en la pandemia y otra vez atraerlos al sistema educativo. Y 85.7 de 12 a 16 años de secundaria no han, son los que han regresado, o sea, hemos perdido ahí 14.3, 24.3, o 14.3, 24.3, 14.3. Y además, aquí en Junín, 76.2 solamente son los chicos que han regresado a la secundaria. Entonces, ¿dónde están esos chicos? ¿Dónde están esas chicas? Tenemos que recuperarlos. Tienen que volver al sistema educativo. Esto es logros de aprendizaje. En segundo de primaria, ahí pueden hacer el comparativo del promedio nacional y el promedio de Junín, como estuvimos en el 2019 en la prueba censal y en el 22, prueba muestral. Un poco difícil comparar, pero es lo que tenemos y lo que sí podemos ver es que no, no, este, que estamos mejor que en el 2019 en temas de compresión lectora en segundo de primaria, que estamos, a ver, en matemáticas no estamos bien, tenemos que mejorar, igual en primaria, y eso es definitivamente priorización en la agenda regional. Priorización, porque cuando hay priorización hay todos los aportes que necesitamos. En infraestructura no estamos nada bien, ¿no? El último reporte del Ministerio de Educación fue que la brecha en infraestructura es de 164 mil millones de soles a nivel nacional, ¿no? Y además dice que en los últimos 10 años esta se duplicó. Y yo les quiero comentar que la inversión promedio en infraestructura educativa es de 5 mil millones, no promedio, digo máxima, porque por ahí hay 4 mil, por ahí hay 3 mil, pero bueno, por algún año y por algún lado llegamos a 5 mil. ¿Cuántos años nos vamos a demorar en cerrar en cerrar esa brecha? Si no se sigue agrandando. En servicios básicos, aquí tenemos, tenemos 55 mil 436 escuelas a nivel nacional, acá en la región 4 mil 502, y el 55% acá en Junín están en estado realmente crítico y requieren ser cambiados, 55%. Igual el tema de servicios, aquí en la región el 75.87 de los locales educativos carecen de servicios básicos y de electricidad. El Ministerio de Educación asignó, o el Ministerio de Economía en conversación con la educación, asignaron 280 millones para el tema de mantenimiento y pago de servicios básicos, es alrededor de como 400 soles por institución al mes, ¿es suficiente? Agua, luz, internet, mantenimiento, no es suficiente. Entonces el sector sí requiere de mayores recursos. Claro, y ahora Carlos nos va a explicar cómo haríamos para hacer crecer esa torta, ese espacio de la torta que hoy sería quitarle a otro sector, pero no tenemos suficientes recursos. De hecho, somos uno de los países que menos invierte en la región en educación. Igual es la brecha digital, estamos muy lejos de lo que necesitamos, y esto además nos dice que la solución para tener esa educación que todos queremos es intersectorial. Aquí necesitamos al Ministerio de Economía, perdón, también al Ministerio de Economía, pero al Ministerio de Transportes y Comunicaciones para poder llegar a esa democratización. Y muchas veces decimos, las escuelas tienen internet, pero yo he estado en esas escuelas que dicen que tienen internet y tiene que conectarse uno, porque si se conectan dos se cayó y ya no hay posibilidad. Entonces, ¿de qué derechos fundamentales estamos hablando? Avances principales. Ok, ¿se están haciendo cosas? Sí se están haciendo cosas. ¿Son suficientes? No son suficientes. ¿Tienen posibilidad de ser escaladas? Sí tienen posibilidad de ser escaladas. Miren, el Ministerio de Educación tiene hoy subvenciones. Subvenciones alrededor de 50 millones de soles, no es mucho, pero ayuda. ¿No? El Ministerio de Educación dice, ok, yo les voy a dar 5 millones, mejorame la educación de este sector del país. Y hay organizaciones que lo hacen, ¿no? Organizaciones privadas, sin fines de lucro, que trabajan como músculo y en muchos casos también como cabeza para poder mejorar la educación, sobre todo de las zonas rurales del país. Obras por impuestos. Estos son mecanismos muy buenos. De hecho, ya aquí en Junín ha habido 5 obras por impuesto. Muy poquito. Muy poquito. Creo que a nivel nacional hemos tenido 150, por acá tengo el número, y también tengo el monto. En Junín es muy chiquito. Creo que son 20 y algo de millones versus 7.000 millones que se han implementado a nivel nacional. Y acá está. ¿Cómo podemos hacer entonces? ¿Ves? Subvenciones fueron 52 millones en el 23, obras por impuesto, 152 obras, Junín tuvo 5, y de los 7.535 millones que se invirtieron a nivel nacional, Junín no llegó a los 25 millones. Entonces, esa es una oportunidad. Obras por impuesto. Las empresas invierten, ¿no? Sí, invierten, porque sí, es verdad que son de sus impuestos, pero ponen la plata inicialmente, ponen la cabeza, la gestión, el trabajo, para poder cerrar brechas de infraestructura. 5 obras en educación son pocas. Tendríamos que tener muchas más y además hacer que los procedimientos realmente sean ágiles de manera que sea atractivo también para el sector privado invertir en el cierre de brechas. También están las APPs. En educación recién tenemos una APP. Una APP de los coarcentros, que es Huancavelica, Pasco y Cusco. Esto es la primera APP en educación. Tenemos que apoyar que salgan esas cosas para que los servicios educativos que son llevados por esta APP no nos quiten el tiempo, la energía, para dedicarle a la mejora de los aprendizajes y a la mejora de la formación de nuestros docentes. Iniciativas del sector privado, hay muchas para mejorar la calidad educativa de las regiones. De hecho, ahí veía la importancia de la inversión minera. Nosotros en CARE Perú trabajamos con mineras en la región de Ancash, en la región de Cajamarca, en Moquegua, porque apuestan por la mejora de la educación de sus sanas de influencia y trabajamos con ellas por mejorar esto. Entonces, bienvenida a la inversión minera, porque definitivamente impacta en la calidad educativa de nuestro país. Y algo que sí quiero decir, ya estoy terminando, pero no vamos a lograr resultados diferentes si seguimos haciendo lo mismo. Entonces, ustedes, jóvenes, piensen fuera de la caja. No entren a esta caja a seguir haciendo más de lo mismo, porque miren dónde estamos. ¿Qué tenemos que hacer para mejorar? Es innovar, ¿no? Tomar riesgos medidos, pero sí ver qué otras cosas podemos hacer para mejorar la calidad de vida en el Perú. Esta es la agenda nacional, perdón, regional. Esta es la agenda que tiene la región Junín. Implementar el acceso oportuno de servicios básicos, agua, saneamiento, salud y electricidad, fortalecimiento de capacidades de los docentes y órganos intermedios, especialistas de educación y administración, proponer e implementar proyectos de inversión para mejorar la calidad de infraestructura educativa y equipamiento, coberturar las brechas de acompañamiento pedagógico de instituciones educativas no focalizadas por el Ministerio de Educación, fortalecer la participación activa de los padres, de familia, en la formación de los estudiantes. Esta es la agenda regional, es la priorización de la región. Ok, muy buenos puntos, pero creo que nosotros, ciudadanos juninenses, debemos hacer seguimiento al cumplimiento de esta agenda y desde donde podemos apoyar para que realmente se lleve a cabo en mejora de la educación de nuestro país. Yo creo que esta presentación la vamos a compartir, ¿no es cierto? porque ahí los veo apuntando y creo que todos ustedes la van a tener, no apunten a menos que me estén apuntando preguntas. Y bueno, esto es lo que yo he podido recopilar de las oportunidades que he tenido, ¿no?, de reunirme con jóvenes, con docentes, con directivos, sobre cuáles son los retos en la educación. Y miren, si realmente queremos tener esa educación que merecemos, tenemos que hacer algo. Fortalecer la articulación intergubernamental e intersectorial. Si pretendemos que la solución solo la tenga el Ministerio de Educación, no la tiene. No la tiene. Ya hemos visto, necesitamos al MES, necesitamos al Ministerio de Transporte, necesitamos al Ministerio de Salud, necesitamos al MIDI, necesitamos a Vivienda, necesitamos al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, necesitamos a todos los sectores, pero además necesitamos que haya una articulación limpia, efectiva, eficiente, optimizada, todas las palabras que puedan poner, intersectorial. Que el gobierno central, regional, el provincial, el distrital, el comunal, todos estemos articulados, tenemos una agenda priorizada, tenemos un norte compartido y trabajamos por la educación de nuestro país. modelos de educación flexibles tienen que ser una alternativa segura para fortalecer la educación del Perú. Ya no más imponer horas de estudio, servicios, sin pensar la contextualización. La educación, lo hemos visto, es un derecho personal. cada uno de nosotros tiene sus tiempos, sus ritmos, sus estilos y su contexto cultural para aprender. Y si tratamos de imponer un modelo, no nos va a ir bien. Garantizar las trayectorias para todos los estudiantes con énfasis en las áreas rurales. ¿Dónde está la mayor deuda de este país? En las áreas rurales. Y acá veía yo el video de IPE y dice que sí, que el Estado tiene que estar donde no está el privado. Y ahí en las zonas rurales es donde hay mucha ausencia de Estado y tenemos que llegar. Tenemos que llegar como Estado y como también ciudadanos a ver cómo saldamos esa tremenda deuda que tenemos con el área rural de nuestro país. Comprometer presupuesto para cerrar las brechas con objetivos, metas ambiciosas que se puedan implementar y que además sean medibles. En el año 22, en enero del 22, la UNESCO publicó un informe diciendo que el Perú no tenía metas en educación. Si no tenemos metas, ¿y a dónde vamos? No teníamos metas. Que el Perú era uno de los países con menor inversión de la región y por supuesto con los más bajos resultados en logros de aprendizaje. Entonces, metas claras, compartidas, medibles, implementables y ambiciosas. Tenemos que ser ambiciosos. Tenemos que tener la mejor... Miren, ¿qué tal ventaja nos sacó nuestro país vecino? Una que saludo y lo pongo como referente, Chile. Hoy Chile es el país con mejor educación de la región y está entre los países de la OCDE en el promedio. ¿Por qué? Somos vecinos. Sí podemos. Singapur, hace 50 o 60 años, era uno de los países más pobres del mundo, con niveles de analfabetismo casi generalizados. Hoy está entre los 10 mejores sistemas de educación. ¿Qué hizo? Priorizó en la agenda nacional. Alineó todos los objetivos a mejorar la calidad educativa del país. Carrera docente que atraiga, desarrolla y garantice permanencia de los mejores desde una formación de calidad. El docente, la docente, son el aliado más importante de la educación en el mundo. Tenemos que recuperar, revalorizar la carrera docente. Y que realmente sea un... El otro día hablaba con una... El otro día o ayer... No, antes de ayer hablaba con un profesor rural y hablábamos de los colegios de alto rendimiento. Y yo decía, ¿cuál es la diferencia? No me hablaba de presupuesto. ¿Saben lo que me decía? Los docentes que trabajan ahí se sienten orgullosos de permanecer al equipo porque les exigen mucho, pero son reconocidos. Por la sociedad, por sus estudiantes, por los padres de familia, por otros docentes. Ese es el docente que deberíamos tener. Y seguro que tenemos en muchas partes, pero debería ser la mayoría, no casos aislados que podrían contarse como anécdotas. Para eso necesitamos que la carrera de docentes tenga la exigencia de atraer al mejor y que lo forme como el mejor. Y finalmente, educación inclusiva, pertinente y alternativa con un enfoque intercultural. Es un poquito lo que hablábamos cuando decíamos modelos flexibles que se adecúen a las necesidades. Tenemos mucha riqueza en nuestra ruralidad. Hay que ponerla en valor. Hay que trabajar a partir de las fortalezas, pero no hay que dejar de mirar todas esas oportunidades de mejora que tenemos y siempre pensando en el estudiante. Ahora, estos son algunos retos y oportunidades. Seguro hay muchísimos más, pero es lo que debamos trabajar. Y yo decía el otro día, ¿cómo nos gustaría despertar en las mañanas con este maravilloso sol? ¿Y cómo nos despertamos realmente? No, no sé ustedes, yo sé que ya esas generaciones no ven muchos noticieros en la televisión, pero yo lo primero que hago es, prendo noticieros. ¿Cómo me gustaría despertar cuando abro el periódico o lo leo en la web? ¿Qué me gustaría ver? Esto me encantaría ver. Y estas son noticias que existen. PRONIE transferirá más de 18 millones a 3.303 colegios de Junín para el mantenimiento de sus locales. Junín anuncian proyectos de infraestructura en instituciones educativas. Minedu inició implementación de 19 educunas en la región Junín. Región Junín logra primer y segundo lugar en concurso nacional de comprensión lectora Perule 20-23. Esto es lo que nos debería despertar siempre. ¿Y de quién depende? Sí, sí, claro que sí depende del Ministerio de Educación, de los gobiernos regionales, de las escuelas, pero somos nosotros las personas los que somos parte de esas instituciones. Y yo los invito a ser parte de esas instituciones. Sean parte. Ustedes tienen toda la capacidad de serlo, tienen toda la energía de serlo y tienen todo el derecho de generar cambios y mejoras a este país que tanto queremos, que tan rico es. Y yo les decía, no vamos a lograr más haciendo lo mismo. Esto es bien bonito. Y esto, ¿saben por qué me emociona? Porque esto, cuando yo estaba en el Ministerio de Educación como ministra, lo empezamos. Empezamos a pensar cómo podemos disminuir la deserción en las zonas de la Amazonía, que es muy grande. La deserción o la asistencia de docentes a las escuelas es bien complicado. Por ahí han escuchado de los profesores de miércoles, ¿no? Porque solo pueden estar miércoles, porque se demoran no sé cuántos días en llegar, cuántos días en irse. No tienen las condiciones que necesitan. Pero lo peor era el riesgo que tenían las niñas y niños cuando iban a sus escuelas. Cuando el río crecía, los animales, los botes, estos, de, la verdad, este, muy pocos confiables. ¿Qué hacemos? Me acuerdo que nos juntamos con algunas municipalidades y dijimos, ¿por qué no desarrollamos un medio de transporte que no le cueste a los niños ni a las niñas ni a los docentes, pero que sí garantice la calidad de los viajes y además la presencia. Y ahí están los pequebuses, los peque, los pequebuses, sí, así se llaman, pequebuses. Son una maravilla los pequebuses, son caros, son caros. Pero bueno, fue la idea. Ahora les toca a ustedes seguir mejorando eso. Los coars son caros, son caros. Pero la idea está, han mostrado resultados. Ustedes tienen que seguir sacándole ya partido a lo bueno, mejorando o eliminando lo que no es tan bueno y logrando y logrando ese país, ese Perú que tenemos derecho a tener, un país que sea próspero, un país próspero, un país con desarrollo sostenible. Muchísimas gracias. ok, muchísimas gracias Marilu Martens, una vez más, fuerte voto de aplausos, bonita la disertación, de seguro muchos estudiantes docentes de las diferentes facultades, público en general que asisten a este foro, tienen interrogantes. Por favor, se les está facilitando una hoja en la cual vayan elaborando sus preguntas al finalizar la exposición de Carlos Gallardo, a quien vamos a invitar cordialmente, por favor, adelante. Carlos Gallardo, él es el gerente general del Instituto Peruano de Economía. Venga las palmas, por favor, alistemos, por favor, vamos a alistar las preguntas. Al finalizar, Carlos Gallardo, estarán absolviendo las interrogantes Marilu Martens y también Carlos Gallardo. Por favor. Bueno, muchas gracias. Quiero agradecerles a todos por estar aquí. Es una alegría volver a Huancayo. Estuvimos en septiembre el año pasado aquí, así que encantado nuevamente. Ya comí mi papa la huancaina, mi patasca, mi trucha y hoy día espero despedirme comiendo cuy, así que siempre contento de volver a esta linda ciudad. Quiero comentarles, quiero comenzar con una introducción de cómo va Perú, cómo va Junín en tres slides y luego quiero hablarles de algo que he llamado el reto de las ideas y a ver cómo nos va en esta presentación y tratar de transmitirle la importancia de escucharnos. Ya esto creo que es algo que muchos de ustedes conocen, tuvimos, no es rayita roja en el gráfico que ven a la izquierda, que va bastante horizontal y es cómo iba creciendo el Perú en los años 50, 60, 70 y ven cómo era bastante horizontal y cómo a partir de los 90 aumenta la pendiente y se va hacia arriba a una mayor velocidad y bueno, en el camino algunos países fueron creciendo más, otros menos, pero algo importante hicimos ahí. y ese crecimiento vino acompañado de una reducción de la pobreza y la desigualdad y ese es un primer concepto que quiero que espero que puedan tener siempre en cuenta. Creo que es importante con evidencia mostrar cómo el crecimiento experimentado en los últimos 30 años vino acompañado de esta reducción lo vemos en el gráfico de la derecha mientras más larga la línea roja de Perú quiere decir que mayor reducción de la pobreza hubo mientras más pendiente quiere decir que mayor reducción de la desigualdad hubo también. Ahora, eso quiere decir que ya todo está resuelto y los problemas no existen y todo está bien en el Perú sin duda que no pero creo que es importante empezar reconociendo sobre aquellas cosas que sí logramos y de manera positiva. Pero eso ha venido ese impacto del mayor crecimiento en la reducción de la pobreza y la desigualdad ha venido perdiendo fuerza y hacia inicios del siglo crecíamos o teníamos un PIB potencial superior al 6% o alrededor del 6% y ahora es casi un tercio de eso o sea bajó bajó bastante y eso es lo que hemos ido viendo también en cifras como la pobreza y lo vamos a ver más adelante y esa capacidad de la economía para generar bienestar como estoy mencionando se ha ido disminuyendo y vemos que cuando tomamos 2023 y 2024 nos vamos alejando de esa realidad donde el Perú crecía incluso por encima de otros países de la región como para cerrar algunas brechas regionales también y estamos ya ahí por debajo y como ven la distancia del circulito rojo de la columna azul eso está acá con flecha vemos que de los que caen más importante o mayor magnitud es justamente el caso de Perú y como le va Junín Junín no ha sido la excepción Junín viene de una caída de algo más del 3% el año pasado una caída en su economía eso es 5 veces más de lo que se cayó a nivel nacional y esto es principalmente por la caída de la actividad minera la actividad minera y la actividad construcción en general la actividad construcción se cayó a nivel nacional el caso de la minería en Junín es bastante particular hay una inversión en proceso digamos que se vio algo retrasado y eso ha significado que la producción de cobre principalmente vaya ralentizándose en la región y eso tiene un impacto en la economía y ya entonces Junín viene acumulando 5 trimestres de caída y eso digamos nos hace reflexionar sobre cómo eso va a impactar en este bienestar sobre la ciudadanía hay otras actividades como el agro que crecieron incluso el año pasado impulsado por la agroexportación vamos a conversar de eso también pero en lo que va de este año hay también algo más de optimismo porque vemos que el agro incluso se ha incrementado mucho más y ahora movilizado incluso por los cultivos más tradicionales como la papa que es de bastante relevancia en la región pero todavía vemos esa caída en la producción minera entonces hay que ver cómo el reto está en ver cómo dinamizamos la economía regional y bueno las expectativas en el centro que son esa raya amarilla han ido mejorando así que hay buenas expectativas o mejores expectativas en todo caso entonces ese es el contexto para el país y para la región de un crecimiento que se ha ido ralentizando y que creo que nos impone nos impone a todos un reto más grande de cómo logramos reactivar un crecimiento suficiente para generar mayor bienestar y entonces ese es el contexto que yo le llamo en el cual enfrentamos un reto de las ideas y hay tres imágenes en esta diapositiva la primera tiene que ver con el populismo y esas promesas que nos hacen los políticos con una mano delante y otra detrás la posverdad que es el tipo de información que se nos vende que se nos ofrece en redes sociales en diarios en televisión en fin sea el medio que ustedes consuman más y que viene digamos no necesariamente con una objetividad con incluso ni siquiera hacer objetivos ya es incluso de noticias falsas y el último gráfico es el de la polarización cómo terminamos enfrentándonos acerca de una posición que puede ser si hay que impulsar o no la constitución y si yo digo que sí y ustedes que no ya no nos hablamos y si es al revés tampoco nos hablamos si estoy a favor del desarrollo empresarial del estado ¿no es cierto? algunos no les parecerá y entonces ya no me hablan ya no nos hablamos y esa es un poco la dinámica en la cual nos encontramos ¿no? si estoy a favor de digamos desarmar la SUNEDU o el jurado nacional de elecciones o si estoy en contra de eso voy digamos calificando a las personas de alguna forma y ustedes de alguna forma lo pueden haber experimentado también en su día a día y ese es el creo que el reto o ese es el contexto en el cual creo que hay que tener cinco ideas claras que todo economista en este caso en general pienso que cualquier ciudadano debería tener claro o más claro así que voy a ir repasando una por una porque creo que la importancia va a ser como la evidencia y que ustedes en esa dinámica de las ideas les den información con evidencia es creo el reto más importante especialmente para ustedes los jóvenes que son finalmente deciden elecciones ¿no? el primero es que existe un círculo virtuoso de la economía más inversión trae más empleo más y menor pobreza ¿no? mayores ingresos y menor pobreza eso hay un montón de evidencia económica yo les voy a mostrar en un par de diapositivas que no pretendo que sea que abarque todas las aristas de esta dinámica pero es es quieren algo que les traigo como una idea de algo que deben tener claro y terminar de entender y defenderlo cuando corresponda defenderlo o en todo caso estar claros en que una idea contraria a esta sin evidencia especialmente ¿no? porque podemos discutir sobre los alcances de estos beneficios sobre los alcances de esta magnitud pero creo que decir que esto es falso es más bien sin evidencia en especial es creo que algo que con lo cual debemos estar digamos seguros de cuál es la verdad ¿no? y yo pretendo traerles un par de cifras este es cómo ha crecido en la columna verde la inversión privada en los últimos en lo que va del siglo ¿no? y vemos cómo hasta el 2013 venía creciendo a doble dígito ¿no? y eso permitió que la pobreza se reduzca a casi 4% anual en promedio ¿no? y luego ¿no es cierto? perdimos ese boom de vientos favorables externos y empezó la crisis política ¿no? y empezamos a tener varios presidentes y congresos ¿no? y toda la conflictividad que nos ha costado bastante en estos años y ahora la inversión privada más o menos a duras penas está creciendo a 1% ¿no? y la pobreza más bien está aumentando y mañana salen los resultados de pobreza el INE los va a presentar en la mañana así que vamos a ver con cuánta digamos lo que estamos esperando que haya un aumento ¿no? esperamos que no sea tan grande de la pobreza versus el año anterior ¿no? entonces no son buenas noticias ¿y por qué es importante retomar un crecimiento de la inversión y en especial la privada porque finalmente 4 de cada 5 soles de inversión son privados ¿no? el otro sol es pública entonces ¿es importante la inversión pública? sí pero la que va a dinamizar la economía y generar empleos y reducir la pobreza en la inversión privada entonces ¿por qué es importante? porque si nos atoramos como país en crecer a tasas de 2 o 3% anual no puede tomar entre 20 y 30 años recuperar niveles de pobreza del 20% que es lo que teníamos a nivel nacional en Junín vamos a ver más adelante las cifras de pobreza es de las pocas regiones que en el 2022 incluso continuó descendiendo o recuperando sus niveles de pobreza y eso es importante ¿no? esperemos que mañana las cifras para el caso de Junín sean también positivas ¿no? pero ese es si quieren el reto grande y aquí vemos que este impacto de la inversión sobre la reducción de la pobreza y la desigualdad como el gráfico que les mostraba al inicio para Perú y otros países aquí lo muestro para Junín y para otras regiones además del Perú y vemos que hubo una reducción importante en la pobreza en Junín esto ocurrió en el ámbito rural en el ámbito urbano como les digo Junín es de las pocas regiones que ha logrado seguir reduciendo su pobreza en el 2022 a diferencia de la gran mayoría y entonces eso es algo que resaltar entonces hay evidencia de que el crecimiento de la inversión privada en Junín también trajo como beneficios mayor o una reducción de la desigualdad y de la tasa de pobreza me encanta el ejemplo de si quieren de de la agroindustria en Junín y lo vamos a ver más adelante pero ha habido un aumento importante de los productos que se están exportando desde el agro desde el campo y la raya verde y la línea roja muestra la masa salarial que no es otra cosa que la suma de todos los ingresos de las personas en el sector agrícola pero la verde es la del sector agrícola del sector más innovador del sector exportador y el rojo es del sector más tradicional o comúnmente informal y esa es la diferencia entre los salarios que hay en cada uno de estas industrias entonces como es un ejemplo de donde hay mayor inversión que permite impulsar mayor formalización y mayores ingresos va a haber justamente eso mayores salarios a diferencia de los sectores más informales y aquí está el ejemplo hace 15 años en el 2009 se exportaban menos de 50 millones de dólares en la región principalmente café y casi ven que es el único producto que hace el café luego hubo un pico importante la roya afectó bastante este cultivo pero desde entonces vean cómo se ha ejercificado la cartera está el jengibre que hace unos años ni se exportaba y ahora está también la cúrcuma en fin y otros productos como el cacao y las naranjas y esta canasta se ha multiplicado por 5 desde el 2008 2009 y por 2 en los últimos 5 años ahí hay una oportunidad importante como continuamos incorporando productos especialmente de la sierra de Junín en la canasta de agroexportación esa es una oportunidad pienso importante para el desarrollo de la región y hay espacio porque la productividad laboral en el sector agropecuario en el caso de Junín todavía está por debajo del promedio nacional hay espacio para crecer allí se va a ser importante pues el riego tecnificado cómo vamos cambiando también de cultivos en fin hay varios retos por delante en la agrícola y otro sector que también en el cual también me gusta resaltar cómo ha habido un la siguiente no sé por qué no ahí está es la minería y en el caso de Junín previo a Toromocho y estamos hablando de 2013 y 2014 había menos producción minera había menos también recursos provenientes del canon y regalías y eso cambia desde el 2015 16 más o menos y en adelante y eso trae no solo empleo empleo a veces hablamos del sector minero como un sector que no emplea muchas personas hay entre 15 mil y 20 mil personas dedicadas con empleos directos pero lo importante es que la minería tiene bastantes encadenamientos el IP estima que es digamos corresponde multiplicarlo por 8 y entonces estamos hablando alrededor de 170 mil empleos de la región que estarían vinculados de alguna forma a la minería pensemos en los hoteles en los restaurantes en el comercio de las personas que reciben de alguna forma de manera indirecta los ingresos provenientes de la minería y lo que vemos también aquí es que hay no es cierto ha habido en los últimos dos años vean el 22 y el 23 600 millones de soles más en ingresos de canon y regalías y vamos a ver cómo eso nos impone un reto para los gobiernos locales no es cierto especialmente los gobiernos locales para ver cómo ejecutamos esos recursos y cómo lo hacemos bien entonces les hablaba de esta demora en la ejecución de la ampliación de Toromocho lo ideal sería avanzar más rápido y avanzar más rápido con los otros proyectos que se tienen en cartera y que están sin fecha programada y siempre digamos pensando en inversiones sostenibles aquí no es que venga yo a decir minería como sea no esto es minería inversión que sea de manera sostenible digamos y con su entorno sostenible con su entorno y en temas especialmente que tienen que ver con contaminación siempre pensando también que lamentablemente la actividad minera informal es la que más contamina hay que controlar ambos tipos de actividad sin duda y entonces esos son los ejemplos que les pongo de cómo hay un impacto importante de la inversión privada en empleo en reducción de la pobreza y que no ha sido Junín ajeno a esa realidad una segunda idea tiene que ver con lo que les comentaba no es que ya como estamos creciendo se resolvieron los problemas del Perú y Junín está de maravillas no hay retos por delante especialmente sociales especialmente en el acceso a servicios básicos Marilu nos ha dado ejemplos de estas brechas en educación hay brechas en otros en otros digamos en otros aspectos también como salud y eso lo vamos a ver también en esta presentación pero primero creo que es innegable también que en lo que va el siglo ha habido un avance importante una base importante en la consolidación de la clase media en la reducción de la pobreza que es esta barra rojita y la clase media en la barrita verde en el caso de Junín incluso porque ese es Perú en el caso de Junín incluso ya recuperaron niveles de clase media en el 2022 se recuperaron niveles de clase media del 2019 o sea están incluso mejor que a nivel nacional y como a veces discutimos también ¿no es cierto? no, pero Carlos nos está mostrando cifras solo de los ingresos y esto hay que ver la pobreza hay que verla de manera multidimensional hay algo que es el índice de desarrollo humano que aborda también salud y educación no solo ingresos y ahí también ha habido un progreso a nivel nacional se replica un gráfico como este a nivel de Junín y es que claro mientras menos distritos tengan un índice un IDH bajito o sea mientras más chiquita sea la columna roja va a ser mucho mejor entonces este crecimiento ha traído también impactos positivos en desarrollo social sin embargo los retos no se han resuelto todavía acá le traigo dos gráficos como haciendo una lupa en Junín y vemos que hay un Junín hay dos tipos de Junín si quieren el Junín de Huancayo hacia la costa y el Junín de Huancayo hacia la selva y vemos como mientras más rojo más rosado son distritos donde hay en este caso índice de desarrollo humano más bajos y en el gráfico a la derecha algo que ha mostrado Mariluz sobre los colegios y la provisión de servicios que tienen vemos como mientras más oscurito mejor y entonces vemos como los colegios están con mejor cobertura de servicios hacia la costa que hacia la selva entonces los retos de poder trasladar los mayores recursos de la inversión del crecimiento hacia el cierre de estas brechas es importante y está presente la tercera idea es la competitividad ya hemos hablado sin necesidad de precisarlo de educación como un pilar importante para poder seguir creciendo para ser más productivos para ser más más formales y el IPE cada año produce el INCORE y el INCORE nos va a dar un marco conceptual si quieren el índice de competitividad regional para ver dónde están esos pilares y dónde están las brechas pero comencemos viendo cómo la heterogeneidad en el nivel de competitividad entre las regiones del Perú es más grande que en otros países mucho más grande que en otros países ¿no? ahí donde ven 0,29 quiere decir que nuestras regiones son competitivas de manera muy heterogenea unas mucho Lima Tacna como que Guarequipa de repente y otras muy poco ¿no? principalmente en la selva por ejemplo entonces vemos que Junín está por aquí a media tabla y claro mientras menos productivo sea o sea estés más abajo más informal vas a ser ¿no? o viceversa hay una relación ahí de correlación entre ambas variables y ese es ese si quieren donde hay otro reto importante que resolver como país y que estamos todavía en proceso de hacerlo y este es el INCORE que tiene seis pilares y ya hemos visto educación y las brechas que nos ha mencionado Marilú en salud también las hay alguna de esas las mencionó también Marilú sobre la anemia o sea en Huancayo todavía hay cuatro o cinco de cada diez niños con anemia y eso tiene un impacto en su desarrollo como nos ha mencionado Marilú lo mismo ocurre en desnutrición el promedio está más cercano al 16 15 16% es más que el promedio nacional entonces va a ser difícil que estos niños ¿no es cierto? que crecen con estos problemas además de acceso o menor acceso a servicios en sus escuelas ¿no? siete de cada diez escuelas no tienen el combo de servicios o tres de cada diez viviendas no tienen el combo completo de servicios tampoco entonces va a ser difícil que estos niños vayan creciendo y sean tan competitivos como hubieran podido ser ¿no? entonces ahí el reto de poder resolver también cómo vamos cambiando el nivel de competitividad a nivel de salud y educación por ejemplo pero podemos entrar más en detalle también en infraestructura en instituciones por ejemplo cómo está la victimización los niveles de violencia en la región es de las regiones que tienen los indicadores más altos lo vamos a ver más adelante ahí hay grandes retos difícil que los negocios sean competitivos por ejemplo pues si si tiene un nivel de violencia alto ¿no? la cuarta idea tiene que ver con la descentralización o sea cómo nos hemos organizado como país para proveer servicios ¿no? Junín tiene 124 distritos ¿no? y lo que vamos a ver es que evidentemente no todos están en las similares capacidades de poder ejecutar el presupuesto necesario para proveer mejores servicios las brechas o las diferencias por ejemplo entre regiones son grandes como ven ¿no? Lima puede tener 90% de los hogares con acceso al combo de servicios mientras tanto Loreto está solo en 30% y así ese tipo de gráficos se puede replicar para varias otras indicadores ¿no? y una forma de ver oye ¿qué problemas puede haber en en la ejecución de los recursos con que cuentan los gobiernos locales y lo vemos en el informe de la Contraloría sobre las obras paralizadas Junín tiene alrededor de 90 proyectos por 340 millones de soles todavía pendientes de ejecutar pero el problema ahí es que hay proyectos ¿no? como el puente en San Fernando o el hospital Manuel Liga que llevan años en proceso ¿no? y van avanzando de a poquitos y no terminan de hacerse y entran en arbitraje y entonces podemos ponernos a pensar cómo eso afecta la percepción que ustedes pueden tener de sus autoridades e incluso más grave la percepción que puedan tener del sistema democrático y cómo les resuelve sus problemas elegir autoridades que finalmente no pueden terminar de resolver los problemas que tienen en su localidad en su región entonces ahí es importante ver cómo nos organizamos como país para garantizar que los ciudadanos reciban los servicios que deben recibir ¿no? esto es Junín por ejemplo y vemos cómo si vemos la cartera de los gobiernos locales ¿no? que el año pasado dejaron de ejecutar como 300 millones de soles estos 124 distritos y vemos que tienen una cartera de proyectos en el 2024 ¿ok? el 72% de esos proyectos todavía no se ha ejecutado ni un sol en lo que va de los 5 meses del año ¿no? y cuando vemos les hablaba de los 600 millones que han recibido en Canon y Regalías en los últimos dos años y les hablaba de los retos que eso les va a establecer a las distintas distritos que reciben esos recursos vean por ejemplo cómo tienen a Pangoa ¿no? ejecutando cerca del 90% de esos recursos y es de los distritos que más Canon y sobre Canon Regalías recibe y distritos como Río Tambo o Yauli que están por debajo del 40% o sea qué diferencia y que reciben igual cantidad de recursos ¿no? o sea qué diferencia existen en esos distritos en las gestiones que están detrás de esos distritos que impide que algunos ejecuten mejor su presupuesto ahora no se trata tampoco de ejecutar por ejecutar hay que ver calidad en la ejecución eso es importante también entonces eso nos da una idea ¿no? de lo importante que es elegir buenas autoridades y que las autoridades se rodeen de buenos equipos y a la última tiene que ver con la inseguridad y las economías ilegales ¿no? y esa batalla que no debemos perder ¿no? que no debemos abandonarnos en el propósito de combatir esas actividades esto es delincuencia ¿no? de lo que más preocupa a la ciudadanía la inseguridad ciudadana el IPE estima que esto le cuesta a cada persona 1300 soles cada año y vemos que va a ser difícil enfrentar la la delincuencia ¿no es cierto? si vamos rotando de autoridades en ministerios como el de el de interior el de defensa o en la misma policía nacional que es lo que ocurrió con mayor intensidad vean como se reducen los meses y tan solo meses que están en el cargo va a ser difícil combatirla y luego vemos los los indicadores de victimización en Junín y como se han elevado versus 2022 no recupera todavía niveles de 2019 pero ahí Junín está ya por encima de Perú del promedio nacional de Perú urbano de costa sierra y selva ¿no? o sea es un problema en la región lo es también el nivel de homicidios que existe en la región va a ser difícil como decía hace un momento hacer empresa hacer negocios o vivir digamos como o trabajar en una región donde los niveles de delincuencia alcanzan niveles muy importantes ¿no? entonces es urgente no perder esa batalla y lo mismo ocurre con las economías ilegales que se vinculan a una serie de actividades como la tal ilegal la minería ilegal el narcotráfico ¿no? en Junín entre el 2019 y el 22 se ha duplicado la cantidad de cocaína que se ha decomisado hay otras regiones como Ayacucho donde ha ocurrido lo mismo ¿no? y entonces pongámonos a pensar qué está haciendo el Estado para combatir esas actividades ¿no? qué alternativas de desarrollo le está dando a las personas que no les queda otro camino también que dedicarse a esas actividades y que aunque quisieran no podrían dejarlas ¿no? y vemos aquí el presupuesto que destina el Estado para combatir la minería ilegal por ejemplo y nos damos con que por cada 100 soles de presupuesto para orden y seguridad el Estado dedica 50 céntimos o sea una china ¿no? entonces está difícil así ¿no? y lo más alto que se llevó fue a 90 céntimos allá por el 2019 está difícil así ¿no creen? entonces eso eso es importante ¿no? entonces quiero dejarles dos ideas y ya voy terminando ¿qué necesitamos en este contexto? ¿no? y las reformas están ahí las hemos discutido los economistas los la academia los congresistas los políticos quienes se puedan imaginar han discutido qué se tiene que hacer y las reformas están ahí hay algún relativo consenso en algunos casos en otros no pero en todo caso la oportunidad de ejecutarlas es grande hay estudios que nos hablan de cuánto más podría crecer los ingresos de la persona si lográsemos llevar a cabo estas iniciativas estas reformas ¿no? y entonces creo que la oportunidad está ahí ¿quiénes son los responsables de ejecutarlas? ¿no? el ejecutivo el congreso necesitamos menos crisis política y más acción ponernos más a trabajar y ahí va a ser importante el rol que ustedes puedan tener y con esto quiero terminar ¿cómo enfrentamos este reto de las ideas? ¿no? ustedes habrán visto que nos a todos nos nos llega de publicidad aprende a ser un mejor orador aprende a hablar en público ¿no? cómo generar impacto con tus mensajes ¿no? algunos de ustedes habrán interesado o habrán llevado cursos de oratoria y en contraposición algunos de ustedes habrán visto por ahí algún curso en similar intensidad en la difusión que diga ven aprende a ser mejor escuchador mejor oidor ven y aprende a escuchar mejor no, no de repente ni siquiera nos habíamos puesto a pensar en eso ¿no? yo creo que lo primero que hay que hacer es ponerle un poquito más de énfasis en aprender a escucharnos en informarnos porque si alguna de las cosas que les sigo mostrando no, no, no digamos no es algo que tuviesen en su radar o sea es importante que estemos informados para que no nos agarren desprevenidos después también con mensajes que no terminan de llevar evidencia detrás ¿no? y entonces eso es necesario para poder exigirles también a nuestras autoridades que nos den respuesta ¿qué más es importante? que nos aseguramos de dar opinión y de recibir opinión con evidencia entonces esto es como de dos canales o bidireccional ¿no? doy opinión con evidencia recibo opinión que viene con evidencia y entonces para todo fin práctico y con eso termino o sea debemos aprender qué dato mata relato eso es clave eso es importante si con algo se pueden quedar de mi presentación es que este reto de las ideas va a buscar que nos enfrentemos en populismo en polarización en posverdad y van a estar expuestos a este reto de varias formas si tienen digamos la capacidad el interés de poderse meter en estos temas y poder estar preparados para escuchar mejor para informarse mejor para comunicar y dar opiniones mejor informados yo creo que ganamos bastante y de esa forma ¿no? nos acercamos un poquito más a esa prosperidad de la que nos habló Marilú que deseamos todos como país muchas gracias ok muchísimas gracias Carlos Gallardo ok vamos a invitar a Marilú Martins por favor las preguntas ya las estamos recolectando a ver por favor todos los que tengan preguntas algún interrogante que deseen absolver con toda confianza por favor si se les ha distribuido se ha hecho la distribución de unas hojas a ver por favor si ¿aló? ok listo Carlos Gallardo Marilú Martins vamos a absolver las interrogantes de parte de los estudiantes docentes y público en general que ha venido a este cuarto foro de desarrollo económico regional por favor bueno veo varias preguntas sobre sobre el crecimiento sobre cómo o qué nivel de crecimiento se requiere para que no se leve el desempleo también algo que les comentaba sobre cómo medimos sólo pobreza monomerataria y no de repente lo vemos de manera más comprensiva creo que y también cómo afecta esta situación en la que los ministros rotan y digamos no logran responder de manera adecuada a por ejemplo el fenómeno del niño o a medidas más adecuadas para enfrentar la caída de la economía como la del año pasado así que voy agrupando algunas preguntas y a ver si si logramos abordar y luego le paso el micrófono también a a Marilu creo que creo que la digamos les hablaba de de que a ver el IP espera que este 24 volvamos a tener una tasa de crecimiento cercana al 2.4% el MEF acaba de ajustar su proyección de 3 a 3.1 ¿no? y por ahí todos los analistas están entre entre esos números ¿no? para este 2024 y hacia el 27 proyectan tasa de crecimiento alrededor del 3% o sea 3% es insuficiente es mejor crecer que caer sin duda ¿no? pero 3% es insuficiente porque no va a lograr absorber toda la mano de obra necesaria el año pasado el empleo cayó por primera vez en 30 años o tuvo la peor caída en los últimos 30 años ¿no? y entonces necesitamos crecer a tasas más altas ahí el reto es grande les hablo de la inversión privada como más potente que la inversión pública por las magnitudes ¿no? por las magnitudes de 4 a 1 que les comentaba también y entonces ahí importante cómo sostenemos gestiones de personas competentes ¿no? dentro de los ministerios dentro de los equipos que permitan enfrentar mejor ¿no es cierto? el fenómeno del niño es cerrado con el tema de la delincuencia ¿cómo podemos exigirle a una policía nacional que enfrente la delincuencia o las actividades ilegales con inteligencia ¿no? con inteligencia para identificar ¿no? la línea de los delitos ¿no? ¿cómo podemos exigirle si vemos esa cantidad de rotación en quienes son los responsables dentro del ministerio interior de la misma policía o del ministerio de defensa va a estar difícil ¿no? va a estar difícil entonces eso es clave ¿no? yo creo que ahí es importante y sobre la pobreza o sea sin duda la pobreza se tiene que medir de manera multidimensional lo hace y se está trabajando en eso desde el ministerio de desarrollo e inclusión social les he traído aquí el desarrollo humano no es no es perfecto digamos aborda más aristas que ver solo pobreza monetaria pero creo que es como digamos una forma de ver que también ha habido mejoras ¿no? entonces yo ahí en contra de los mensajes extremos ¿no? si alguien les dice este crecimiento no es cierto solo favoreció a unos y no a otros ¿no? ya digamos les he mostrado algunas cifras de que eso no ha sido así la pobreza incluso vista de manera más multidimensional se ha reducido significativamente también en el ámbito rural para comenzar entonces los beneficios han estado ahora eso quiere decir que entonces me tapo los ojos y digo estamos muy bien no los retos están también ahí les he mostrado estos retos en el desarrollo de en la provisión de servicios básicos entonces creo que es cuestión de verlo de manera comprensiva ¿no? y no solo quedarnos también en en miradas que solo ven una parte del problema entonces ahí lo dejo yo y te paso gracias bueno la verdad que las preguntas son bien interesantes me gustaría responderlas al detalle pero más o menos me hablan de por qué tiene que haber un currículo único por qué nos estamos mirando otros sistemas exitosos que son diferentes a nosotros cuánto tiempo nos demoraríamos en mejorar la calidad educativa cómo haríamos para que todos los sectores puedan trabajar juntos teniendo una agenda común en educación me preguntan sobre los años que tiene nuestro sistema educativo en la educación básica y también me hablan sobre la brecha digital yo yo sí les diría que no hay un sistema único en el que podamos decir este es el que necesitamos en el Perú si nosotros evaluamos los 10 sistemas más exitosos del mundo vemos que son muy diversos entre ellos tenemos China tenemos Finlandia tenemos Japón tenemos Canadá tenemos Singapur y son sistemas educativos diferentes alguno de ellos tiene currículo único ¿no? otro no otro tiene currículo abierto para que cada institución implemente lo que piensan que es adecuado algunos de ellos son de 12 años algunos de ellos empiezan los niños a los 7 años algunos de ellos tienen clases creo que son 5 horas otros son 12 horas no hay un sistema único de educación pero si hay algo que tienen en común estos sistemas educativos son respuestas intersectoriales si ustedes ven cuáles son los índices de anemia en esos sistemas educativos exitosos son bajísimos o casi no hay ¿no? hay ¿no? porque la anemia es bien democrática está en dos lados pero son muy bajos o por ejemplo ven el tema de acceso a internet o a tecnologías o a tecnologías digitales son casi universales se han logrado universalizar el acceso a buenos servicios ¿no? de tecnologías digitales también pueden ver acceso al agua potable el acceso al agua potable en los sistemas educativos ¿no? exitosos es casi universal nosotros estamos muy lejos y nuestros niños no tienen y por ejemplo es una causa de deserción de las niñas o de las jóvenes cuando van a los colegios y no tienen agua no tienen baños ¿no? es causa de deserción entonces si es una es este yo creo que tenemos que tomar las mejores experiencias que tenemos en el país e implementarlas pero siempre respetando la contextualización de las zonas no podemos decir que lo que es bueno para para el centro de Trujillo es bueno para la zona rural de de Amazonas entonces si hay que pensar en eso y hay que pensar que no es la solución no es de corto plazo este es de mediano a largo plazo de largo aliento pero se pueden empezar a tener resultados en el cortísimo plazo resultados podemos empezar a tener esas ganancias rápidas ¿no? que todos queremos para que sea una motivación para seguir avanzando después me preguntan ¿cómo incrementar la inversión en educación? yo también quiero esa respuesta Carlos de repente tú me la puedes dar pero necesitamos más inversión en educación claro hoy cerca del del 60% ¿no? del gasto del Ministerio de Educación de Educación se va en planillas de docentes tenemos mucho gasto poca inversión en educación y definitivamente ahí necesitamos los necesitamos a ustedes economistas necesitamos la mirada necesitamos la visión la ambición de ustedes para poder generar esos cambios pero si necesitamos más presupuesto yo sé que hoy estamos creo que en el cerca del 4.6% del PBI en educación que ha incrementado que somos el sector que tiene más presupuesto del sector público pero bueno no es suficiente no es suficiente estamos invirtiendo alrededor de 1200 dólares al año por estudiante de secundaria es muy bajo somos uno de los países que menos invierte en educación entonces si hay que incrementar si hay que mejorarlo y también finalmente ya en este grupo me hablan de bueno brecha digital me preguntan por qué es obligatorio si eso no es atentar contra la libertad no sé si me están hablando aquí del currículo pero sí yo sí creo que el currículo nacional hay que revisar es más por mandato por ley el currículo nacional debe ser revisado cada cinco años y el actual el actual currículo me tocó firmar ya su implementación a fines del 2016 o sea es un currículo que ya debió ser revisado hace mucho tiempo hemos aprendido mucho desde el 2016 o 17 que fue su implementación a la fecha y que debe ser implementado en la nueva propuesta y por qué tenemos un currículo nacional en nuestro sistema porque eso garantiza que vamos a tener valores y competencias básicas pero a partir de eso podemos generar más espacios ese es el primer grupo hay varias preguntas creo que hay varias vinculadas con cómo competir mejor cómo podemos competir en qué sectores podemos ponerle más énfasis para ser más competitivos para todas esas preguntas en esa línea creo que hay o sea yo creo que lo primero es digamos es que se indignen conmigo que se indignen con cómo estamos en el avance para mí de dos pilares importantes que son educación y salud o sea debiera indignarnos que cuatro o cinco de cada diez niños en Junín tengan anemia digamos hasta antes de los tres años Moquegua que es la región que tiene el menor porcentaje de anemia tiene 28% o sea igual es tres de cada diez niños entonces y esos son los promedios regionales si entramos a ver por distrito vamos a encontrar números más altos en algunos distritos o provincias entonces comencemos por indignarnos por esos aspectos que son importantes para el desarrollo normal de las personas siquiera para que podamos en nuestro desarrollo ya darle check si quieres aquellos aspectos que limitan nuestras capacidades de ser buenos profesionales buenos estudiantes eso para comenzar lo segundo y es un pilar también que es infraestructura yo creo que hay tres grandes proyectos que le pueden transformar pueden cambiarle la cara a Junín y estar en manos de ustedes estar detrás de sus autoridades ya sean como academia estudiantes empresarios de exigirles que tomen medidas al respecto ¿no es cierto? de que los candidatos que van a buscar los votos que ustedes tienen les digan qué van a hacer al respecto hay tres grandes proyectos el primero que está aquí a la vuelta de la esquina es el ferrocarril Huancayo Huancabelica que se debe adjudicar en este trimestre ¿no? y que va a permitir transportar pues personas y mercancías de una manera importante yo creo que es una forma de ir conectando regiones y ciudades a lo largo de más de 120 kilómetros ¿no? para poder digamos mejorar los tiempos que nos toman estos traslados uno dos el aeropuerto ¿no? hemos tenido conferencias de prensa del tema aquí en Junín en Lima también estuvo representante se hubiera un representante de la cámara de comercio y es un tema que nos preocupa ¿no? he venido en Sky me voy a regresar en Lan o sea es como ya no hay los vuelos la cantidad de vuelos que había antes ¿no? y no es porque los aviones no quieren venir ¿no? es porque la pista no está prevista para ese flujo de vuelos entonces antes que tener un accidente ¿no? está la capacidad que tiene el aeropuerto para recibir a estas personas y el año pasado a diferencia de otras regiones ya Junín había recuperado el nivel de arribos a través de su aeropuerto incluso por encima 20% por encima que 2019 hay otras regiones que todavía no recuperan ese nivel entonces este año seguro que va a caer entonces ¿cómo resolvemos eso? el aeropuerto el aeropuerto está en los planes de incorporarse a la cartera de aeropuertos para el tercer paquete de concesión de aeropuertos a nivel nacional ¿no? y eso creo que nos va a dar mejores soluciones que estar esperanzados en la obra pública ¿no? creo que lamentablemente Corpac no nos ha dado los resultados que nos han dado los aeropuertos ¿no? que han sido concesionados en los últimos 20 años lo estamos viendo en el Cusco ¿no? el Cusco sigue siendo operado por Corpa entonces creo que ahí va a ser importante que se incorpore que se concesione y eso ¿no? yo veo discusiones de representantes de Junín al respecto y hace un par de años hablaban de que podrían estar en capacidad de recibir más de un millón de arribos al año ¿por qué no? ¿no? ¿por qué no? el tercer proyecto es la carretera central ¿no? la carretera central ya está digamos en este bajo esta metodología del Guito y se espera que esté hacia el 2031 eso nos da un horizonte de 6, 7 años para terminarla yo creo que va a tardar un poquito más pero sin duda tener la capacidad de unir tantos distritos provincias en menos de digamos la mitad del tiempo de lo que se toma hoy ¿no? va a aumentar la competitividad de la región entonces ¿cómo? en todo caso si quieren véanlo como una oportunidad en lugar de decir hoy Carlos nos está hablando de acá el 2030 ¿dónde estaremos? es que hay que verlo así porque en el Perú nos demoramos bastante en planificar las cosas entonces veamos de aquí al 2030 cómo nos preparamos cómo preparamos a nuestros agricultores que es un sector estratégico aquí cómo preparamos al turismo que es otro sector estratégico para poder estar listos para cuando esté la pista esté el tren esté el aeropuerto ¿no? ¿cómo los vamos preparando? la agroindustria ha crecido les dije por dos en los últimos cinco años hay un reto importante con el café yo sé aquí me dicen yo he querido conseguir café de Junín en Huancayo y no hay ¿no? hay solo una o dos marcas y al taxista le preguntaba y le decía pero no toman café en Huancayo o cómo es en Cusco tú consigues café de todo el Cusco y no es que no es que el café lo cultiven ahí en la ciudad o sea cómo puede ser tanta desconexión entre la selva de Junín con la sierra de Junín pregúntense eso entonces cómo llegan preparados de aquí a seis años y eso requiere medidas hoy porque en el Perú nos demoramos bastante en ejecutar las cosas entonces cómo llegamos preparados pregúntense ustedes como huancainos cómo llegamos preparados al 2030 para poder aprovechar esas tres esas tres obras de infraestructura que les he comentado ¿no? creo que eso eso como para dejarle algunas ideas de lo que está pendiente por hacer por allá ya nos están haciendo tiempo a tiempo las preguntas son muy parecidas me están preguntando cómo podemos asegurar la implementación de reformas educativas y no que se trunquen es difícil si tenemos más o menos en los últimos años un ministro cada cinco meses ¿no? cuando ya el ministro sube a la cartera está en su curva de aprendizaje ya tiene sus ideas o lo cambian además cada ministro viene con sus propias ideas ¿no? entonces la continuidad es muy difícil si siempre va a estar supeditada digamos a las nuevas cabezas del sector y no hay una forma como el BCR ¿no? de poder de poder protegerla protegerla ¿no? de estos cambios ideas nuevas brillantes que tienen que no nos dejan tener continuidad ¿no? este es bien difícil es bien difícil pero no es imposible tenemos un BCR que nos muestra que lo puede hacer también me preguntan sobre el tema otra vez del currículo ya eso yo lo he contestado necesitamos yo creo que revisarlo ¿no? y que haya un acuerdo nacional un consejo nacional de educación y todas las autoridades que otra vez se sienten y vean la pertinencia implementación y realmente los resultados del currículo que necesitamos también me preguntan dos o tres veces sobre aquella huelga que hubo de los docentes que fue de alguna manera la cara Pedro Castillo fue una huelga creo yo mal dirigida porque si bien los sindicatos inicialmente que era el SUTEP que es el sindicato reconocido por el Ministerio de Trabajo velaba realmente por los intereses del docente veía incremento en la remuneración en fin y una serie de cosas empezó a distorsionarse esa huelga y la verdad que era la huelga por la huelga por eso no sacó nada también me preguntan cómo hacemos para que los docentes sean más creativos y que las clases sean realmente espacios donde todos aprenden definitivamente ser docente es un reto muy grande porque yo les digo cada estudiante tiene su propio ritmo su propio tiempo su propio estilo y no hay nada mejor que recibir el feedback del estudiante para poder mejor mejorar nuestra propia práctica docente perfecto con eso vamos en fin a esta sección de preguntas y tenemos un panel por delante ok muchísimas gracias vengan las palmas por favor sin duda por ahí algunos alumnos han hecho las preguntas correspondientes y también quieren el material por ahí están preguntándome dónde vamos a encontrar el material correspondiente por favor vamos a proyectar los códigos QR ahí van a encontrar toda la información que corresponde a este cuarto foro de desarrollo económico en la puerta de ingreso también tenemos pegado el código QR al cual pueden ustedes acceder y tener toda la información de las exposiciones que ha hecho Marilu Martens y Carlos Gallardo ahora por favor para poder finalizar vamos a tener lo que es el panel que corresponde a este cuarto foro de desarrollo económico regional por favor de manera especial quiero invitar a la mesa de honor a Carlos Gallardo que ya se encuentra vamos a invitar a Francisco Cayupe por favor acompáñenos vengan las palmas por favor muchísimas gracias quiero invitar también a María Angélica Ninamango secretaria del Centro Federado de Estudiantes de Economía de la Universidad Nacional del Centro del Perú por favor acompáñenos vengan las palmas por favor ok y en representación de la Cámara de Comercio de Huancayo por favor quiero invitar al director de Economía y Finanzas a José Luis García Terrazos fuertes palmas también para él por favor vamos a finalizar con este panel quien lo va a dirigir es Carlos Gallardo gerente general del Instituto Peruano de Economía iniciamos por favor listo muchísimas gracias el propósito de este panel yo creo que es abordar desde tres perspectivas distintas ¿no? Felipe busca juntar voces locales que puedan también transmitir sus ideas a ustedes en esta ocasión tenemos un representante del empresariado a José Luis un representante de la academia del ejecutivo que es Francisco del Banco Central y María Angélica que yo creo que va a ser importante poder escuchar también la opinión de los jóvenes la opinión de los estudiantes sobre cómo están viendo a la región qué retos tienen cómo enfrentarlos y también escuchar a ustedes alguna reacción que puedan tener acerca de de las presentaciones que hemos hecho Marilu y yo así que comenzamos de repente contigo Francisco y escuchando algunas reflexiones vamos a tratar de tener dos intervenciones cada una de cinco minutos y otra de tres minutos entonces comenzamos ahí y luego vamos a tener preguntas también que les van a poder hacer a los panelistas entonces lo que no alcancemos a dar en esta en este panel como opinión podemos retomarlo sin duda ahí en el momento de preguntas así que Francisco te doy el micro por unos cuatro minutos muchas gracias voy a partir con lo expresado por Carlos casi en último momento es decir mi opinión parte en todo caso desde la perspectiva del sector público pero previamente quiero felicitar a IPE por sus 30 años de vigencia en el país por su aporte valioso tal como ahora lo ha hecho a través de Carlos Gallardo y que a su vez en algún momento también vino Diego Macera el mismo Carlos y el IPE está presente está presente porque está preocupado seguramente al igual que todos en conjunto de que porque el país porque nuestro nuestro estado en general obtenga un mayor desarrollo un mejor desarrollo entonces parto a su vez de las casi últimas expresiones tanto de Marilú como de José cuando Marilú expresaba desarrollo sostenible y cuando Carlos hablaba de información solo podemos hacer análisis puedo solo podemos hacer opiniones favorables óptimas diría si es que tenemos información y qué mejor que hoy día la Universidad Nacional del Centro precisamente se nutre de una amplia información que de verdad de manera muy prolija tanto Carlos como Marilú han expuesto en esta mañana seguramente muchos no necesariamente en Huancayo sino en todo el país necesitan de esta gama de intervenciones a fin de que primero conozcamos nuestra realidad a partir de eso surgen los análisis y seguramente las propuestas y retos que han planteado tanto Marilú como Carlos felicito a Marilú por su igual brillante exposición al hacernos un recuento del sistema educativo en los últimos 200 años que nos da una idea de cómo ha ido avanzando en términos de desarrollo de la educación en el país y de acuerdo a las diapositivas presentadas por Marilú encuentro que a partir del 2011 se da un mayor énfasis en términos de dotar de una normatividad de la base jurídica si se quiere para desarrollar para emprender pero a cargo de quién de instituciones de organizaciones del país es rica la información que contiene en términos de normatividad pero yo encuentro que existe un gran problema el problema es de cómo se implementa el problema está en la implementación evidentemente con reformas como la que ha mencionado Marilú por ejemplo la actualización de las currículas cada cierto periodo de tiempo pero sin embargo la base normativa fundamental está hecha entonces ¿qué cosa nos falta? lo que nos falta es que alguien lidere la ejecución la formalización y la materialización lo que dice la letra lo que dice la ley y muy bien Marilú al final expresa de que la anemia se convierte en un riesgo alto no necesariamente porque va a asumir mayor gasto en el sector salud sino fundamentalmente en los retornos digo yo además de los otros factores que ha mencionado Marilú es decir un niño que tenga anemia y esté mal nutrido que retornos cuando sea mayor jóvenes como ustedes estudiantes en que el nivel de aprendizaje sea menor porque no hay capacidad de retener capacidad de hacer análisis como ustedes podrían convertirse jóvenes en actores y gestores de lo que necesita el país creo que muy bien hecho el IP en venir a la Universidad Nacional del Centro y seguramente a la academia porque ustedes en algún momento van a ser artífices van a ser conductores van a ser gestores con el propósito de qué de mejorar el bienestar de la población es el único el último fin entonces igual Marilu ante una pregunta decía queremos más inversión en educación y Carlos respondeme qué hacemos esa es la gran pregunta y para que haya inversión privada como ya lo dijo Carlos también privada es cuatro frente a cinco uno es la inversión pública evidentemente necesitamos factores como cuáles estabilidad política somos conscientes que en estos momentos tenemos estabilidad política existe incertidumbre entonces habría que enfocar qué hacemos en la parte política escuchaba hoy en la noticia una entrevista a un congresista decía yo pertenezco pertenecía a esa bancada de tal partido político ya he renunciado a esa bancada pero sí sigo perteneciendo a ese partido político qué está pasando igual pasa con los gobiernos regionales cuando cuando Carlos hace mención por ejemplo al problema de la de la descentralización que yo no encontraría problemas en la descentralización el problema está ahí en la implementación en la gestión es decir qué cosa queremos del gobierno regional qué cosa queremos de las municipalidades si es que no dotamos de suficiente capital humano y capital humano está asociado a la anemia también entonces es un problema multidimensional que no necesariamente se necesita coordinar entre los sectores niveles de gobierno sino hay una palabra mágica que seguramente la entendemos bien articular hasta dónde tú puedes hacer y qué puedo hacer contigo juntos si es que no hacemos eso evidentemente no vamos a lograr lo que tanto Carlos como como Marilú han planteado como retos como desafíos y evidentemente eso es lo que seguramente nos vamos a frustrar si es que hoy mismo no cambiamos así que veo yo de que por ejemplo la reforma del sistema político el sistema electoral son fundamentales sería bueno que el ITE en algún momento le diera mayor énfasis a lo mejor en esta parte a fin de modificar estas reglas de juego no puede ser posible que lógicamente dentro de los derechos que le asiste la constitución política en las regiones o en los departamentos se formen movimientos regionales ajenos a los partidos políticos que participan en las generales entonces hay algo que modificar hay algo que arreglar así que evidentemente el tiempo es muy corto hay que hacer análisis de cada junto de cada una de las ideas 5 que ha planteado que ha planteado Carlos la que ha planteado la anemia que toda la la vertiente la secuela las consecuencias no solamente en el corto plazo sino en el largo plazo que a eso te refería Marilú desarrollo sostenible y luego información si no hay información no hacemos análisis si no hacemos análisis no podemos enfocar bien primero plantearnos los problemas y luego las soluciones me quedo con esto y finalmente si se quiere institucionalidad Marilú muy bien ha hablado del banco central y lo que queremos es que si efectivamente el desarrollo institucional en el país se desarrolle se fortalezca es decir que es que institución soy que hago cual es mi rol cual es mi función cual es mi misión siempre digo a los alumnos cual es la misión de la universidad es formar profesionales y luego ya bien eficientes virtuosos etcétera etcétera pero lo fundamental es desarrollar la institucionalidad y que prueba de ello se toma como ejemplo siempre al banco central muchísimas gracias gracias Francisco una primera intervención te doy el pase José Luis para que nos puedas dar también esta visión en unos cinco minutos si es posible gracias buenas tardes con todos es un gusto estar con ustedes jóvenes señores docentes la mesa presente la cámara de comercio de Huancayo como representante del sector privado también ha tenido sus crisis hemos salido después de cinco años del oscurantismo y una de las primeras acciones que hemos tomado es justamente ser coherente con la propuesta que nosotros hacemos respecto a la articulación que quiere decir unir esfuerzos entre el sector público el estado la academia universidades y el sector privado por eso una de las primeras acciones que hicimos cuando esta junta directiva asumió el 15 de enero de este año fue acercarse a esta universidad a la UNSP hicimos un convenio de cooperación mutua con el centro en coherencia a la propuesta de articulación de esfuerzos y mientras exponía la doctora Marilu Martens y Carlos Gallardo recordaba mis tiempos mozos hace más de 30 años en la PUC cuando Oscar Dancourt mi profesor después del paquetazo de Fujimori no tienen idea de lo que es inflación ustedes jóvenes pregunten a sus padres me preguntaba ¿hay luz al final del túnel? como quizás todos ustedes se han preguntado hoy al ver esa información no tan optimista quizás pero es la realidad y me preguntaba si pues la disyuntiva entre la economía positiva y la economía normativa es esa ¿qué nos dice la economía positiva? lo que es la descripción real de nuestra realidad la economía normativa nos dice lo que debería ser lo que aspiramos pero la realidad nos da contra el suelo dato mata relato cierto nosotros jóvenes no hemos venido aquí a hablar de ideologías evidencias y la evidencia nos dice que ustedes son nuestra esperanza hay que estudiar muchas tanto así no quiero pecar de soberbia pero yo les puedo decir que la educación es un arma poderosa para el desarrollo yo terminé la secundaria en un colegio estatal en Guamanga Ayacucho año 82 subversión terminé estudiando economía en la católica maestría en el SAN y estoy aquí en el colegio de ingeniería en la cámara de comercio y en la municipal de El Tambo como regidor todo porque la vocación de servicio es lo que tenemos que recuperar jóvenes tienen que incursionar en el sector público solamente así podemos cambiar a este esquema burocrático que nos gobierna pasar por el nuevo enfoque de gestión pública y llegar a la gobernanza la gobernanza se basa en la transparencia en la participación ciudadana en el enfoque por resultados todos lo sabemos pero hay que ser partícipe no mirar de la otra oilla nosotros estamos dando lo mejor desde nuestro punto donde nuestro puesto sin embargo hay mucho que hacer y a Carlos lo acaba de escribir en la región Junín gran problema conectividad falta de competitividad generar valor agregado a nuestros productos ¿por qué no soñar con productos de exportación? capital humano ya lo mencionaron sin embargo ¿qué tenemos como autoridades? ustedes lo saben donde prima la política el populismo los intereses particulares y no el criterio técnico y normativo es nuestra realidad pero para eso pasamos por la universidad para hacer lo correcto y el criterio y los valores no se estudian se practican y se traen desde casa y se aprende de sus maestros sus profesores quienes les enseñan ¿no? para hacer lo correcto discúlpenme que me vaya a otro lado pero en realidad la esencia es el capital humano solamente así vamos a fortalecer la institucionalidad que es lo que tanto nos falta una lucha fratricida entre poderes del estado en la cual lo único que hacemos es retroceder si hablamos de índice de Gini hablamos de diferentes indicadores ¿no? es triste ver cómo retrocedemos ¿qué hay que hacer? involucrarse y por eso solamente invocarles felicitar en primer lugar a la facultad de economía en su aniversario este tipo de discusiones necesitamos al IPE de igual manera está de 30 años no es fácil la academia de ingeniería ha cumplido 60 el colegio 30 pero ¿qué ha obtenido? acreditación internacional en calidad educativa estándares de calidad es lo que tenemos que perseguir estándares de calidad lo que no se mide no se mejora lo digo por experiencia propia pero sin embargo los retos son muchos gracias gracias José Luis vamos con María Angélica para una intervención y luego vamos a tener una ronda más con una última intervención más cortita bueno podríamos ver como estudiantes también hemos podido notar que el mayor problema que enfrenta nuestra región es la delincuencia y la corrupción desde el ámbito político de cómo los partidos políticos van influenciando en nuestra región podemos empezar en lo que es cuando se plantea obras ¿no? ¿cómo es? ¿cómo resaltaron las noticias? nuestra región ha destacado por parte del gobierno regional en un gran porcentaje ¿no? ha podido cubrir pero ¿qué está pasando en realidad en Junín? hay obras que se han logrado bien pero también hay obras que están paralizadas obras grandes que años tras años nosotros lo hemos podido visualizar ¿qué está pasando ahí? se logran algunos objetivos pero otros no podemos ver que el mayor presupuesto ha cubrido la región Junín pero ¿qué está pasando con las pistas? nosotros como estudiantes en los proyectos que realizamos vemos vemos que las cifras del crecimiento se va incrementando cada vez más pero la realidad de Junín es otra ¿qué está pasando? se destaca mucho las obras pequeñas y las obras grandes que está suscitando de ahí del mundo del estudiante por ejemplo varios de nosotros quieren ser emprendedores ¿cierto? varios de nosotros ingresamos a la facultad con la idea de emprender general nuestra propia empresa o bien cierto otros compañeros con la idea de querer trabajar en el mundo público buscando un objetivo un bienestar común pero cuando queremos implementar una empresa necesitamos mecanismos de cómo nuestro producto que estamos generando puede llegar a la ciudad de lo rural al urbano o en el ámbito urbano no contamos con vías no contamos con mecanismo desde ahí nosotros debemos prepararnos crear proyectos en las cuales podremos investigar qué debemos implementar qué políticas se está implementando bien o no cuáles son en verdad los objetivos de dicha política generalmente se vinculan dichas películas con un cascarón en las cuales no podemos ver en verdad el objetivo y eso se busca romper ese esquema como también nosotros estudiantado romper si bien cierto damos este ejemplo que tu empresa tú tienes un producto que no está en una buena calidad en una buena condición nosotros no tenemos esa capacidad para dar en lo que es ese bien pueda salir nosotros mismos estaríamos perjudicando a nuestra empresa pero si en caso que nosotros vamos vemos conocemos desde la profundidad de qué hacemos qué hace qué produce si bien cierto este producto va a llegar con calidad afuera al exterior y eso va a ayudar que nosotros generemos más perspectivas hacia nuestra empresa y es así como la región Junín desde sus emprendimientos poco a poco va saliendo y sobresaliendo nuestra región Junín cuenta con sierra y selva en la sierra en las cuales hay productos que sí nos cubren todas las necesidades de parte interna como también externa en todo lo que es la zona centro en lo que es la selva generalmente es para el autoconsumo pero ahora ya no ahora se está exportando qué bien cierto se habrá podido ver en las últimas investigaciones de acá de nuestra facultad de los estudiantes que los arándanos ya ingresó al mundo exterior y eso está ayudando implementando que crezca y así el estudiante poco a poco con sus investigaciones capacitaciones de capital humano que nosotros estamos dando a la universidad y que estamos abocados gracias a los talleres y capacitaciones que se dan en nuestra misma facultad se está buscando ese cambio para que así logramos romper esos esquemas ahora qué hacemos como estudiantes contra la corrupción qué se podría hacer nosotros como estudiantes esa gran problemática implantar nuevos objetivos qué está pasando con el sistema administrativo de nuestra universidad todos sabemos creo que todos hemos pasado por ese inconveniente burocrático que siempre decimos uy cuándo lograremos tal vamos a lograr tal requerimiento si siempre seguimos con ese mundo burocrático sería buena idea implantar hacia nosotros varios de nuestros compañeros han ido a varias instituciones hacer sus prácticas ya han visto las deficiencias que se ve incluso han manejado sistemas en las cuales acá mismo nos dicen que se lleva la facilidad fuera de la universidad pero a la hora de la hora no es ello manejamos sistemas siga todo lo que implica una gestión pública pero seguimos en esas en esas instituciones en las cuales aún abundan el papeleo que bien sería que nosotros como estudiantes planteemos un nuevo sistema en las cuales evitar ese papeleo y ya ingresemos todos al mundo de la tecnología que bien sería de que nosotros ingresemos y miremos tal orden de compra de tal municipio pero firmado covalidado con sus proyectos y sus prevenciones que se da en toda institución sería cuestión que nosotros como estudiantes lo vuelvo a recalcar ingresemos pero con nuevas ideas nuevas políticas implementemos y mejoremos el capital humano que sé que nosotros al egresar vamos a lograr ello gracias María Angélica vamos por una segunda ronda cambiamos un poquito el orden vamos contigo José Luis ahora creo que preguntarte la reacción yo creo que se han mencionado varias ideas interesantes como el capital humano la corrupción la delincuencia la importancia de estudiar de la información de la evidencia hemos remarcado en la primera ronda de intervenciones también la importancia de llegar con evidencia y que eso se logra es importante hacerlo través del estudio ¿qué crees más José Luis que puede qué rol más protagónico puede tener el empresariado de Junín para apuntar hacia esos objetivos de repente como parte digamos de esta gestión que han empezado este año los he visto en Lima también por este tema del aeropuerto creo que ese tipo de cosas son las que pueden mover la aguja de impulsar mejores políticas públicas en la región ¿qué opinión? ¿cómo ves esa situación? Gracias sí creo que a todos no solamente al sector privado le corresponde poner la agenda a nuestras autoridades ¿qué quiere decir? decirles que tenemos este problema acaba de mencionar la representante estudiantil inseguridad ciudadana las municipalidades tienen por obligación en convenio con la Policía Nacional y el Ministerio del Interior brindar las mínimas condiciones de seguridad porque hay una contraprestación inclusive de servicio por el servicio de serenazgo entonces ¿cómo somos partícipes? porque no hay presupuesto que pueda valga el término coberturar a todas las ciudades es la organización ¿no? en este caso de las juntas vecinales de seguridad ciudadana de los vecinos no seamos indiferentes vemos vemos que a la universidad roban celulares a cualquier hora del día niños jóvenes damas embarazadas ancianos la pregunta es ¿qué hacemos? ¿se han organizado los jóvenes para hacer rondas? así como en los colegios ven que los padres de familia cuidan a sus hijos en las esquinas simple son cosas que se pueden hacer por horarios la participación ciudadana es fundamental dos no solamente quejarse Carlos hizo mención hay que indignarnos no podemos perder la capacidad de indignación ante situaciones tan escandalosas ¿no? de corrupción de impunidad que hace daño ¿no? y corrompe nuestra sociedad a su vez ¿cuántos exgobernadores alcaldes tenemos denunciados? muchos ¿han cumplido en pagar su reparación civil? nadie entonces el tema es multidisciplinario en realidad ¿en qué sentido? si tenemos jóvenes abogados que se prestan a jugar a doble cachete como se dicen ¿qué podemos esperar de la justicia? recalco la cultura organizacional sea de una institución pública o privada es clave ¿qué quiere decir? las personas el título o el cargo no hacen a las personas es al revés las personas hacen al título y al cargo ¿por qué ¿por qué lo digo esto? algunos creen que porque asumieron una función pública ¿no? ya viven en su nubecita como Belaunde ¿no? pierden la realidad y gobiernan con criterios particulares de su entorno sin pensar en el bien común que es al fin y al cabo lo que buscamos la economía del bienestar nos dice eso busquemos el bien común colectivo y eso es lo que nosotros tenemos que procurar a través de la articulación recalco de todos los actores hablé del sector público de la universidad del estado pero también de la participación ciudadana y para eso implica organizarnos comunicarnos generar confianza que es lo que más se ha perdido eso va a potenciar proyectos cruzadas por objetivos que ustedes jóvenes lo pueden hacer levanten la voz somos pocos los que participamos cuando Toledo lideró la marcha de los cuatro suyos estuvimos ahí con ingenuidad pensando que va a cambiar el Perú ¿dónde está ahora Toledo? lo sabemos pero no perdamos la esperanza gracias muchas gracias José Luis vamos con Dios María Angélica para después cerrar con Francisco ahora con intervenciones cortas si tienen preguntas las van anotando y seguro que me van a alcanzar las preguntas que puedan tener ya para ir cerrando también el foro María Angélica ¿alguna reacción a lo que has ido escuchando de los otros panelistas o digamos para que termines de cerrar tus ideas acerca de el rol que pueden tener los estudiantes para atender estos problemas de la corrupción y la inseguridad que has mencionado? bueno como mencionan los panelistas bien cierto la región Junín tiene para salir y prosperar contamos lo que es la potencialidad geográfica estamos en la zona centro tenemos lo que es el potencial turístico tenemos varias zonas áreas verdes en las cuales eso promueve mucho lo que es la región Junín contamos con potencial en la producción Junín contamos con cierre y selva ¿qué podríamos hacer nosotros como estudiantes? uno impulsar lo que es la inversión privada generar proyectos implantar investigar cómo en verdad está contribuyendo ello segundo sería lo que es realizar acciones preventivas en invertir en infraestructura ¿qué ha pasado en la pandemia? ¿se recuerdan? varios de nosotros nos quedamos en casa y cuando estábamos enfermos nuestros padres habían hospitales varios de nosotros viajamos a nuestro a nuestro lugar a nuestro pueblo como lo llegamos a mencionar varios de nosotros ¿qué pasó? contábamos con hospitales contábamos con medicamentos había acceso a las carreteras ¿qué circunstancias se ha pasado? estabilidad política y jurídica va a depender mucho de nosotros como estudiantes desde ya ser parte de ello no simplemente ser los creadores de los vientres prestados o alquilados en la política sino ya nosotros salir identificarnos con ello un estado que funcione sí ¿qué queremos? varios de nosotros bajo teoría y varios de nosotros sabemos que si un país logra transformar se genera un desarrollo un crecimiento desde lo más mínimo hasta lo más posible ¿qué podemos hacer? como los chinos guiarnos ¿no? de lo más mínimo generar algo y pensar en mente ello ¿no? ¿qué podremos hacer? ¿qué podríamos generar? de esta botella ¿qué puede salir aparte de la botella? ¿qué podríamos generar? vemos una hoja en ahí en el puesto ¿qué podría generar? ¿qué negocio puedo emprender? ¿qué podría salir? y muchos se reían ¿no? hay algunos que venden piedra sí, venden piedra y esa es su ganancia ¿qué hacen con esa piedra? lo convierten y hay gente que lo comercializa y lo compra y así fortalecer más que nada ya el mundo y la guía lo que es la decisión de nosotros en la participación ciudadana en lo que es en nuestro país y en nuestra localidad empecemos desde casa participemos cuando mamá nos pregunta ¿qué van a cocinar? ya, esto ahí estamos tomando la decisión fuera de la universidad ¿qué debemos mejorar? ello cuando hay elecciones cuando se da la rendición de cuentas en los municipios locales participar no ser ajeno de ellos estar dentro es ingresar saber no simplemente ah, se está dando tal cosa o bueno dejar ahí la idea de que bueno, está robando pero hace obras está robando pero al menos sabe que existo sabe que soy sociocidadana eso no romper eso participar ingresar a ese mundo eso sería gracias María Angélica cerramos contigo Francisco algunas ideas finales para cerrar este panel y luego no sé si están hay algunas preguntas si no si no ya vamos hablando con el evento gracias muchas gracias lo que quiero es reiterar lo que ya había dicho en la primera intervención es decir en términos de descentralización y en términos de junín es la efectiva implementación de la ley de descentralización es decir en cuanto a las funciones en cuanto a las transferencias no solamente de recursos sino también de competencias a los gobiernos regionales y en este caso los gobiernos regionales ahora no solamente el gobierno regional es el que va a resolver el problema creo que felizmente hoy compartimos en la mesa un sector importante como es el sector empresariado a través del representante de la cámara de comercio otro sector fundamental que es de la parte de la academia representada por la señorita que nos acompaña y creo que es bueno y aprovecho esta oportunidad para hacer un acto de de autocrítica o sea podemos señalar podemos expresar lo que pensamos pero lo fundamental es que lo que pensamos debemos de materializarlo debe de concluir en algo objetivo y felizmente acá tenemos al representante de la cámara de comercio que tiene su rol y esto asocio a la primera idea que planteaba Carlos inversión círculo virtuoso y quienes hacen inversión precisamente los asociados de la cámara de comercio pero fijémonos que es lo que ha pasado en los cinco últimos años como muy bien referido en la cámara de comercio el sector privado ¿qué ha pasado? no hacemos autocrítica yo creo que tenemos que partir desde este desde ese punto de vista ¿qué hacemos con la academia? hoy día veo evidentemente casi lleno el auditorio pero veo una clara desatención de una buena parte de los que están asistiendo y discúlpame Carlos con Carlos estuvimos junto con el ex ministro Luis Castilla en Ayacucho e hice una llamada de atención también pero en términos positivos yo decía en ese momento cuando escuchaba la exposición de Carlos y de Luis Castilla evidentemente trabajos muy meticulosos esquemáticos y decía ¿todo este trabajo para qué? ¿cuál es el propósito? ¿cuál es el fin? solamente de tomar conocimiento solamente para después saber o decir que asistí a un evento organizado por el IPE vino la ex ministra de educación probablemente para obtener un certificado una constancia y luego para incrementar nuestro currículum ¿será para eso? y Luis Castilla me decía aparte de que yo reclamaba la presencia no solamente de los funcionarios sino del personal de planta ¿quiénes deben desarrollar las propuestas que en este caso Carlos y Marilú muy bien lo han hecho en la parte final de su exposición? Simplemente no va a servir de nada en todo caso entonces Luis me decía tampoco no está el presidente perdón el gobernador está hablando de hace cuánto tiempo seis meses el año pasado ahora ya sabemos del gobernador de Yaecucho y a propósito mañana a solicitud del gobierno regional el banco central va a hacer una presentación para los fines según el gobierno regional de formulación del plan de desarrollo concertado entonces ahora sí invoco a la Cámara de Comercio a la universidad que seguramente el gobierno regional les ha invitado no solamente para participar el día de mañana sino para ser partícipes actores directos en la formulación del plan de desarrollo concertado regional allí es el momento para plasmar lo que acaba de decir me parece muy bien lo que acaba de decir la señorita y lo que acaba de decir la universidad como un colegiado allí es el momento para decir el IP ayer ha presentado estas propuestas Marilú ha dicho esto como reto de manera que eso materialicemos a través de políticas públicas en los distintos sectores ¿no les parece? o sea la idea es aterrizar como siempre digo no simplemente que te quede en el aire en el vacío y simplemente como conocimiento pero ya dije también conocimiento pero conocimiento ¿para qué? para aplicar si no aplicamos conocimiento simplemente no tenemos conocimiento porque se nos quedó en nosotros y solamente será nuestro conocimiento cuando pasemos a la eternidad así que nuevamente quiero felicitar realmente el IP por el esfuerzo que hace por hacer una presentación de verdad rica en información Marilú con todo el esfuerzo rica en información propuestas entonces ¿qué tenemos que hacer nosotros? acogerlas acojámoslas y se la acogemos como porque nos interesa a todos que el Perú se desarrolle evidentemente vamos a bajo este compromiso aportar según nuestros roles según nuestro papel en la sociedad muchísimas gracias gracias Francisco gracias con eso vamos por finalizado el panel seguro ya nos llama el maestro ceremonial ahora ok muchísimas gracias a Carlos Gallardo él es el gerente general del Instituto Peruano de Economía palabras finales como a modo de clausura y cerrar este cuarto foro Carlos por favor bueno ya no se me escuchan ahí sí quiero no quiero quitarles ya mucho más tiempo quiero agradecer en primer lugar a la universidad la facultad la facultad de economía que ha permitido este evento al centro federado de estudiantes también que ha permitido que este evento ocurra estuvimos en septiembre aquí como dije al inicio con mucho gusto volvemos ahora en mayo y esperamos volver antes de que acabe el año nuevamente hicimos también un taller de periodistas hace poco también en la ciudad así que siempre con bastante alegría de volver a Huancayo quiero agradecer también a Marilu que nos ha acompañado esta vez y a todos los panelistas gracias a José Luis a Francisco y a María Angélica que espero que en conjunto hayamos podido no solo como nos ha recordado Francisco darles la información sino que esa información que les hemos dado de distintos temas que hemos buscado abordar les permita a ustedes avanzar con acciones concretas con digamos esas acciones que son necesarias y quiero solo dejarles una última idea los jóvenes como ustedes yo pienso definen definen elecciones ustedes están llamados a tomar acción y a involucrarse en política e involucrarse en política no solo es ser candidato que también está muy bien sino también en cómo alzan su voz frente a estos retos que les he mostrado a los brechas que nos ha comentado Marilu y al llamado a la acción que nos han hecho nuestros panelistas de la región en la que estamos en Junín invocándolos a ese mayor involucramiento en el que hacer diario y en el destino de su región y del país así que nada muchas gracias nuevamente a todos y muchas gracias ok señoras y señores este cuarto foro de desarrollo económico regional ha finalizado pueden copiar el código QR por favor queremos invitar a Marilu Martens a nuestras autoridades por favor señor decano acompáñenos para la fotografía oficial y que quede en el recuerdo de este aniversario de la facultad gracias al instituto peruano de economía feliz aniversario 30 años felicidades a ellos gracias a todos los alumnos estudiantes maestros quienes nos acompañaron el día de hoy gracias Gracias.